Vamos a volver otra vez a nuestros telespectadores, que son los pacientes. ¿Qué les diría usted a los pacientes? ¿Cómo pueden unir su dolor al dolor del Papa, que obviamente sufre mucho, para, digamos, para el beneficio de la Iglesia? ¿Cómo se puede unir esto? Yo diría que el Papa une sus dolores a los dolores del Señor. Y hace realidad esas palabras de San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Hacer que el dolor de uno mismo sea parte del dolor del Señor y esté en comunión con el dolor del Papa. Convierte el dolor propio y personal en algo valioso, en un bien para la Iglesia y para la humanidad. El sufrimiento no es algo negativo, no es solo una etapa de la vida. Porque si lo acepto, se convierte en una contribución al bien de toda la humanidad, en comunión con Cristo. Esta realidad puede ayudar a aceptar el dolor, aunque el dolor es siempre difícil. Un contributo para la humanidad en comunión con Cristo puede ayudar a aceptar el dolor, aunque sea siempre difícil.